qué tal de nuevo por acá sin mentiras juan guaidó ha reaparecido y ha dicho algunas cositas cositas peligrosas porque guaidó pretende seguir con el interinato de hecho freddy guevara hace pocas horas atrás había dicho que tenía confianza en que le renovaran el interinato desde los gringos verá pero guaidó hace pocas horas atrás ha mandado un mensaje a sus seguidores ya te voy a hablar del mensaje y te voy a colocar el mensaje para que tú vayas sacando conclusiones pero déjame hacerte un inciso aquí el partido de juan guaidó voluntad popular aunque él se dijo que se iba a fundar otro partido conjuntamente con leopoldo lópez están participando en los más de 70 mil candidatos que optan a los más de 3000 cargos aquí en las mega elecciones ahora tú me preguntarás es correcto es de un hombre serio responsable en política que tú estés participando pero que luego salgas a decir este mensaje que ya te voy a colocar ahora bien porque guaidó que quiere renovar su interinato sale a decir lo que dijo que ya te lo voy a decir fíjate esta pequeña historia de hace pocos días atrás cuando los gringos comienzan a lanzar la primera piedra y allí deben alinearse europeos interinato y los que se benefician del robo de los activos de venezuela que vengo really fue el primero que lanzó la primera piedra por parte de los gringos y que dijo que vino really que no había condiciones y que se iba a manipular las elecciones bien que vino really que es el segundo de después del canciller es el segundo a bordo en la cancillería no es cualquier cosa luego nuestro amiguito se acuerdan juan gonzález de colombia asesor de seguridad de baile para américa latina que dice nadie espera que el 21 sea una elección libre y justa el mismo guión las mismas palabras luego el cn es un ente al servicio del régimen dice leopoldo lópez que él también está participando de su partido está participando no pierdas la pisada de lo que te estoy diciendo para que tú veas a dónde va a desembocar todo esto y juan guaidó juan guaidó ya te voy a decir lo que dice juan guaidó pero antes el gobierno se adelantó para quitar la careta a los observadores europeos porque los gringos se quitaron la careta fueron de frente y mandaron la línea a todo el mundo los gringos dijeron estas elecciones son ilegítimas prácticamente para maduro lo mismo que pasó en 2018 bien entonces el gobierno manda cabello días atrás a quitarle la careta a los europeos que son más de 100 que están aquí visitando los centros electorales y cabello para su momento dijo estos tipos o estos señores o estos funcionarios ya tienen el guión prefabricado y van a decir lo siguiente y esto dijo cabello la unión europea dirá que hay dudas razonables ante comicios del 21 n ayer el primer mandatario de venezuela termina de correr el velo y le dice a los europeos cuidado que te estamos observando con lo que vas a decir porque vienes ya preparado con el mismo discurso que tú viniste a montar un parapeto de unos de hacer un recorrido y al final vas a traer escrito lo que más o menos hace un mes conversaste con los gringos dice el gobierno de venezuela vamos a escuchar a juan guaidó y luego yo te voy a decir por qué todo esto adelante guaidó maduro después del 21 de noviembre continúa siendo ilegítimo y un dictador es ilegítimo ante los ojos del mundo y sobre todo ante los ojos de todos los venezolanos tu dictadura es criminal por eso ofrecen recompensa por ti y tus cómics por eso tu régimen está acusado ante la corte penal internacional no podrás legitimarte con este evento en ese sentido ya tú perdiste ahora cuál es el temor de los gringos y cuál es el temor de los europeos que nazcan nuevas oposiciones que se afirmen nuevos liderazgos más nacionalistas más patriotas menos entregados a sus intereses ese es el temor por eso ahorita mismo en la casa blanca se debaten entre prorrogar a guaidó o apostar a esos nuevos liderazgos a esos liderazgos emergentes y la unión europea como es el cigüí de los gringos hacen lo que los gringos le digan entonces qué van a hacer ellos la misma tónica un poco más renovada con algún barniz que utilizaron para las elecciones de noviembre de 2018 que utilizaron para las elecciones de la constituyente y que utilizaron para las elecciones de diciembre del año pasado con la asamblea nacional que van a decir el mismo cuento del interino no son legítimas me robaron los votos y no sé qué cosa para qué porque les conviene mantener el interinato para seguir apostando a dos vías por un lado hablan por allí mesa de negociaciones y por el otro lado apuestan a tratar de meter un golpe de estado un quiebre institucional eso es lo que están haciendo en este momento los gringos ahora aquí hay muchos observadores viene la onu viene carter el centro carter vienen los veedores internacionales que hay más de 500 porque se centran los medios en simplemente los gringos europeos bueno porque son los que en gran parte controlan los medios controlan al mundo y son los que aplican sanciones y por eso siempre se le da más importancia no porque la la tenga pero desde el punto de vista geopolítico que son los dueños prácticamente de de buena parte de el sistema financiero internacional y las instituciones que las manipulan a nivel internacional por eso tienen preponderancia ahora te voy a decir una cosa el año que viene hay elecciones gringas se van a elegir 435 nuevos diputados y la florida es un enclave es un bastión importante para ambos partidos y se van a elegir un tercio de los senadores como 33 36 de 100 me vas a decir tú que a la florida le va a convenir más las oposiciones emergentes que el interinato saca cuenta saca cuenta y ve armándote el rompecabezas para que tú veas por dónde van los tiros entonces aquí nosotros lo que nos tenemos que preguntar al final de todo es vamos a seguir con el mismo cuentico del interinato y vamos a seguir con lo mismo de 2018 para acá que si la legitimidad porque ya estamos sancionados ya aprendimos a evadir las sanciones que vamos a hacer vamos a seguir detrás del palto de los gringos y de los europeos te dejo esas esas interrogantes para que tú me ayudes a enriquecer este vídeo con tus comentarios análisis y reflexiones muchas gracias y será hasta la próxima